Vamos allá, esto se llama A Besos Vamos allá Se puede Dale, me diste, tengo de estar El stand es caro Y aparte, las piezas ya no vienen Si tú eres capitán de canción que le está muestran por ahí Vamos allá, vamos allá Esto dice así 1, 2, 3, 4 Si un azul ya cambió de color Eso cuando un beso se borra Sí, es real, pero era un actor Eso cuando un beso se va Mi reina dijo adiós y una bruja llegó Lo beso con un beso se borra Lo beso mal amor y luego me cero Lo beso con un beso se va Te ha sido venido derrotada Te apareció un cuento de atrás No pienses que hay un toro y no se acaba No, no, no Vamos arriba, vamos A Besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor A Besos se borra todo, todo La cura para tu corazón No hay un toro y 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 no hay un toro Me trató su corazón y después me lo arrancó Un beso con los besos se borra Un capítulo y un abrazo no quiero olvidar Un beso con los besos se va Y crea que me miro derrotada Y te ha parecido un poco de atar Y rompiendo aquella historia que se acaba No, no, no ¿Qué pasa? Dice A ver sobre borrar todo, todo Yo quiero borrar todo, todo A ver sobre borrar todo, todo La tira para tu corazón La tira parecía un poco de atar Y ahora que se acaba A ver sobre borrar todo, todo La tira para tu corazón Ven y dame un beso 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 Y me dame un beso Y me dijo que daño su corazón Un peito olvido solo era un error Te tengo parejas de mi tío No sabe Y mi beso con los besos se jorra A ver sobre borrar todo, todo Quieres sacarte de no La pasión se acabó El mundo se apagó Es difícil acertar que te hizo llorar Eso con los besos se va A ver sobre borrar todo, todo Yo no quiero borrar tu morón A besos me borran todo, todo La cura para tu corazón Yo no quiero borrar tu morón Yo no quiero borrar tu morón A besos me borran todo, todo La cura para tu corazón A besos me borran todo, todo, todo A besos, ¿a qué? A besos ¿Cómo canta Puerto Rico? A besos A besos A besos A besos A besos ¡Bravo! ¡Es todo! Con un bocadillo de verdad que están pasando el próximo fin de semana en el Coliseo José Manuel Guerrero Siempre, nuestro querido hermanito, bienvenida Que lo disfruten Ha sido tremenda